Para nosotros la salud digital es una de las claves y probablemente una de las palancas más importantes para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Vivimos en un contexto, sin hablar del contexto geoestratégico ni económico, simplemente específico del sector sanitario tremendamente complejo y todos estos retos sólo se pueden controlar si hacemos una forma más eficiente de abordar los procesos asistenciales. Con esta finalidad nació la unidad de innovación clínica y organizativa en los cuatro hospitales integrados en la red sanitaria pública madrileña que gestiona Quirón Salud en 2018 y las jornadas que celebramos vienen a presentar muchos de los proyectos que bajo el paraguas de esta unidad de innovación y también de otras instituciones y organismos externos están avanzando en esta línea de salud digital, por lo tanto creemos que la salud digital va a ser clave en los próximos diez años y son necesarios muchos eventos como estos para difundir estas buenas prácticas. Creo que lo más importante, lo que más destacaría es que se van a abordar proyectos que se están realizando ya hoy en día y que tienen impacto directo tanto en la asistencia a los pacientes, en el ámbito de la gestión y en el ámbito incluso de la investigación. Proyectos como el proyecto ERES que nos da una información sobre los resultados reportados con el paciente, los que realmente le importan tanto en el contexto clínico como en el contexto de la experiencia. Tenemos proyectos en telemedicina como el proyecto de teledermatología donde solventa diferentes retos que se han planteado en los últimos meses y también en el ámbito de la investigación, por ejemplo, proyectos de remodelamiento de imagen y imagen clínica, radiológica. Además, tenemos otros proyectos de elemento impacto como el uso de la inteligencia artificial y el Big Data para ayudar en la implementación de recursos como puede ser el proyecto de prevención de herida quirúrgica. La parte más importante de la sesión de hoy es justamente que el foco es el paciente, que todo lo que hacemos y todos los ejemplos que a lo largo de la sesión de hoy serán poniendo como ejemplos, buscan finalmente mejorar la experiencia de nuestros pacientes. Y el gran protagonista tiene que ser siempre el paciente de todos nuestros cambios, de todos esos cambios clínicos, organizativos y en los que nos apoyamos en la salud digital para incorporar la voz del paciente en nuestros objetivos, en nuestros planes de acción. Y yo creo que el gran salto de lo que vamos a ver hoy es que son ejemplos reales, ejemplos en los que son realidad, tenemos resultados y ya podemos ejemplificar cómo esto ha cambiado la experiencia de nuestros pacientes. Hoy contaremos ejemplos yo creo muy ilustrativos como el chat voz oncológico que permite al paciente después del tratamiento de quimioterapia resolver dudas, incluso ponerse en contacto con su médico, con su oncólogo o aspectos como resultados en experiencia y en salud reportados por los pacientes, los llamados prens y prons que además nos han permitido dar un salto más hacia decisiones compartidas y que son grandes ejemplos de esa transformación en la que la voz del paciente forma parte de nuestra realidad diaria y también de los grandes cambios que nuestro sistema está asumiendo. Así que yo creo que no podemos perder el foco de que el gran protagonista de hoy es el paciente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!